Seguimos disfrutando bajo el cielo de la cuadra. Seguimos disfrutando. 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 Tortilla y mate cocido el corazón de mi pueblo Pueblito Floreau, patio tierra y parral El cerro es mujer, perfume de mañanas Piedras de colores que una vez al año vuelve a abrazar chayando entre hermanos Si quieres bailar, andala en ramada, tan chura las mozas, todas enharinadas Adiós, ya me voy con una esperanza de volverte a ver bajo el cielo de la cuadra Viente echado de estrellas, de coplas y de cajas Hay tu corazón bañado de albahaca Hay pueblos perdidos que han sido olvidados Mi hermano no es de eso, su pecho es riojano Mi cuadra querida, cuando el viento me lleve Déjame volver cantando en el mes de noviembre Para gente de mi pueblo la verdad que es un honor que hayan venido para acá para la cuadra A la casa de mi pariente, Tránsito Galleguillo Y Doña Cora, que a ella no le gusta salir en cámaras porque no le gustan las cámaras Pero la verdad que agradecido a ustedes por venir Que vean lo que es este hermoso lugar Y bueno, invitarlos cada año que sea bajo el cielo de la cuadra El encuentro de la amistad y el amor acá en La Rioja Muchísimas gracias Por favor, que ande bien Muchas gracias Gracias a ustedes Gente tranquila de antigua actitud Amanecer es ladrido y corral Jesús, obrero, llevando su cruz Mate, cosido y hogar La gente de mi pueblo, piedra y carbón Llanura y cerro, vino y tambor Jardillas y viñedos, salbata y flor Ternura en cada rincón Ternura en cada rincón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mmm Mmm